Música Pintado de sol y luna, de echadito de estrella Lindo sobre mis pagos, esos patios de tierra Música Bate un cara de viejo, donde tendría mi mamá Deja que la balea, lavando lo ganaba Música Y pa' los carnavales, con puestis chacareras Embarando chinita, parábamos de linchera Chacareras de tierra, luna color de llango Son colos de coyurios, los patios de Santiago ¡Bravo! ¡Eso! ¡Bravo! 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 Si hambre bebido estrella, que amigo yo bajaba En la noche de amigo, bateo con play y guitarra Toco, 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 calumbran la noche del concerto De grisos probadores, en los patios desiertos Chacareras de tierra, luna color de llango Son coros de coyurios, son patios de Santiago ¡Bravo! ¡Otra! Muchas gracias ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!